En mi vida, en mi puta vida, le he tocado un pelo a esa niña. Después de haberse dado a conocer públicamente la arremetida íntima que supuestamente cometió el cantante Enrique Guzmán en contra de su propia nieta Frida Sofía, el rockero acudió al programa Ventaneando, en donde visiblemente aseguró que él jamás sería capaz de algo así que él nunca tocó a Frida. Nunca la tuve sola en ningún lado en mi lugar, como si pensara que yo quise tocarla indebidamente. Durante su entrevista, Enrique Guzmán aseguró que él sería completamente incapaz de hacer algo así. Y no solamente hablando acerca de un familiar, sino en general, de cualquier persona. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. En serio, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Al borde del llanto y junto a Patti Chapo y Consolándolo, Enrique Guzmán aseguró que él no sería capaz de tocar de esa manera a una mujer, ni siquiera lo hace con su propia esposa. Él mencionó que sí ha cometido muchos errores, pero que en su momento los ha corregido. Públicamente el cantante dijo que no podía creer la información que estaba dando su nieta, esa nieta a la que tanto quiere, estima y respeta. Y oír estas cosas me duelen porque no las entiendo. En primer lugar, Enrique Guzmán explicó que nunca estuvo a solas con Frida, en ningún momento de su vida. Él también se está preguntando si tal vez Frida Sofía lo está confundiendo con otra persona que tal vez haya arremetido íntimamente en su contra y que tal vez se lo adjudicó a su persona debido a la cercanía que tiene con su familia. Enrique Guzmán dijo que él no sabe cómo recuperarse de estas acusaciones tan fuertes. En mi vida, en mi puta vida, le he tocado un pelo a esa niña. Algo que también sorprendió fue cuando el cantante comentó que cuando Frida Sofía se fue recientemente a Miami, ambos estaban muy emocionados por verse. Enrique Guzmán dijo que estaba muy emocionado por ir a Miami a visitar a su nieta. Para demostrarlo, en el programa pasaron un video, donde podemos escuchar a Frida sumamente emocionada por la visita de su abuelo. El intérprete añadió que tal vez en algún momento él quiso ocupar ese vacío que le dejó Alejandra Guzmán a Frida Sofía porque no tenía más remedio que vivir con eso. No es cierto, ¿de dónde saca esas ideas? Ella siente que es verdad todo lo que está pasando. Pero entonces, si estas acusaciones no son ciertas, ¿por qué Frida Sofía lo hizo? Enrique Guzmán tiene una teoría. Él dijo que tal vez se deba a que Alejandra Guzmán le retiró a su nieta los gastos que tenía en un banco, por lo que ahora probablemente Frida Sofía esté viendo con qué periodista puede sacar más dinero con una entrevista, que el periodista y que ella digan absolutamente de todo y que de ahí saque una lana. El intérprete de Tu Cabeza en mi Hombro quiso hacer énfasis en que su reputación estaba limpia, que con el pasar de los años ha estado intacta. Quiero saber qué le pasa. ¿Cómo puede hablar así de mí? En diferentes momentos de la entrevista, Enrique Guzmán dijo que lo que más le preocupaba, en este caso de la supuesta acusación de Frida Sofía, es que ella se lo creyera. Durante el programa Ventaneando, el intérprete también dijo que estaba muy preocupado por Alejandra Guzmán, ya que tal vez toda esta situación ejercería en ella mucha presión y haría que regrese a la bebida. Para finalizar con su comunicado, Enrique Guzmán también le mandó un mensaje a su nieta, diciendo que desconocía que era lo que le había hecho, que únicamente lo que hizo fue quererla. El cantante, por supuesto, le quiso agradecer a Patty Chapoy por el espacio para poder aclarar las cosas y dar su versión de la historia, añadiendo que lo malo es que no encontraba la salida ahora. Él añadió que al subirse al carro de su asistente, solo se esconderá detrás del asiento para poder ocultarse de las miradas que lo acusan de haber arremetido íntimamente a una niña. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.